Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la carrera 2 del IPRIX de Montreal 2016-2017 de Fórmula E. Bueno, como sabemos, finalmente la tercera temporada 2016-2017 de la Fórmula E ya ha terminado. Finalmente, el campeón de la categoría ha sido el brasilero del equipo alemán Audi Schaffer Sport Lucas Di Grassi y es el tercer piloto en ser campeón de la Fórmula E después de Nelson Piquet Jr. en la primera temporada y del suizo Sebastián Boemi en la segunda. Y bueno, como sabemos, Idams Renault fue campeón en constructores y bueno, también como sabemos, en cuanto a los resultados, bueno, el ganador de la carrera fue el francés del equipo chino Tichita, Jean-Éric Bernier, que recordemos es el primer, es la primera victoria que obtiene la Fórmula E este francés, segundo quedó el sueco del equipo indio Mahindra Felix Rosenquicks y el argentino José María Pechito López del equipo franco inglés de ese Virgin Racing terminó tercero. Y yo ya les dije que ya terminó campeón del mundo Lucas Di Grassi y bueno, ya pronto lo voy a comentar en una noticia y no voy a hacer de la carrera 1 porque no encontré información de la carrera 1 acá en la página web de la Fórmula E, pero bueno. Y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.